Es muy bueno tener a David y Goliath. Estos son David, estos son capaces de utilizar todo el poder, sus 236 licencias para contestarle a este David, que es la Radio Rebelde, que el editorial de ayer a la mañana me lo conteste Alfredo Casero en A212 está muy bueno, porque quiere decir que a la Rebelde la escuchan miles y miles y miles y miles de argentinos que no se sienten interpretados en las radios del establishment, en las radios del poder económico. Entonces es muy bueno que esto pase, que el editorial me lo conteste Casero y en A212. ¿Qué pasó ayer? Pasó que nos gobierna Casero una banda de ladrones, tus amigos ladrones, los que te garpan a vos, que a las 11 de la mañana le vendieron 300 millones de dólares a sus amigos a 32 pesos con 50, y a las 4 de la tarde los amigos tenían esos dólares que compraron a 32 con 50, a 34 con 40. Nos afanaron 300 millones de dólares e hicieron la diferencia de dos mangos. Tus amigos, tus amigos, los del poder económico, nos toman de boludos, Casero, es una banda de chorros, de delincuentes, de ladrones, que está instalada en la Casa Rosada. Nos roban en la cara a todo el mundo. A esta altura del partido, a tres años vista, tendríamos que actuar como una democracia madura. En Italia hubo problemas, no tuvieron que salir 10 millones de tipos a la calle para echar el presidente. En España, lo mismo. El parlamento se puso las pilas, asumió la representación de la sociedad, y presidentes o primeros ministros, ¡pum! Le dieron una patada en el orto y fueron a parar a la calle. ¿Está claro? Bueno, bueno. Acá habría que hacer lo mismo. Escuchá, Casero, Macri fracasó como presidente de la República. No está preparado, no está formado, y además viene de una familia empresaria de ladrones, siempre protegidos por la superestructura corporativa de nuestro país. ¿Está claro? Bueno, entonces, nosotros tendríamos que a esta altura ahorrarnos de que salgan 10 millones de personas a la calle a pedirle que se vaya, ahorrarnos vidas humanas que no maten a nadie, como el 19 y 20 de diciembre del 2001, que hubo que lamentar 33 muertos, ahorrar heridos que no lastimen a nadie, ahorrar daños materiales a la comunidad, que nadie rompa nada. Es necesario que actuemos como una democracia madura. Queremos que renuncie Macri, que se vaya, por las de él, como hizo de la Rúa. El pueblo le pidió a de la Rúa que renuncie, y de la Rúa renunció y se fue. Esto no tiene un carajo que ver con los golpes de Estado que dio la oligarquía con Cañón y Coronel en la Argentina, y que nos dejaron fusilados, 30.000 detenidos desaparecidos. No, no. No tiene nada que ver con destituir a nadie. Nosotros no queremos destituir a nadie. Simplemente queremos que renuncie y se vaya. Se vaya ya. Se vaya ya. Para que no haga más daño. ¿Qué tranquilidad nos va a dar con más desembolso al Fondo Monetario? Que serán entregados inmediatamente, vía Banco Central, a sus amigos, para que sigan lavando y fugando dinero al extranjero, con el tipo de cambio. Yo me pregunto, en 12 años de Néstor y Cristina, ¿vos escuchaste hablar de mercado? ¿Quién mierda es el señor mercado? En 12 años de Néstor y Cristina, ¿sentiste hablar de pueblo, de democracia, de integración, de soberanía, de la patria es el otro, de una Argentina para todos, donde el joven sonreía, el jubilado sonreía, donde todos estábamos mucho más contentos? Había consumo popular, se crearon 5 millones de nuevos puestos de trabajo. ¿Qué mierda me vienen a mí con inversiones extranjeras? Las inversiones extranjeras van a venir cuando tengamos un mercado interno apetecible. Donde el pueblo argentino consuma y consuma mucho. Entonces a los demás les va a interesar venir a vender acá. Si no hay mercado interno, no hay inversiones extranjeras. Esa es una tremenda mentira neoliberal conservadora de la peor calaña. Andate Macri, renuncia, no servís para una mierda. por más protección que tengas de los medios hegemónicos. Yo rescato a la CTA de la que soy miembro de su Junta Directiva Nacional y el fin de semana estaremos acompañando a Hugo Yasky en su reelección como secretario general. Y sé que Hugo y las dos CTA y Camionero y Los Moyanos hoy están haciendo todo lo posible para que tengamos plan de lucha y demás. Pero ¿sabe qué? No son la mayoría en el movimiento obrero. La mayoría en el movimiento obrero la tienen Dar y los otros forros que están con él. Un paro dominguero dentro de un mes hay que ser hijo de puta traidor de la peor calaña. Hoy queremos plan de lucha y movilización en todo el país con huelgas, paros, 24, 48, 72, corte de ruta en todo el país hasta que caiga el modelo neoliberal conservador. Caiga el modelo y no vuelva nunca más a la patria de los argentinos. Ahora, toda la salida que se les ocurre citar a Cristina Indagatoria el día 3 de septiembre, le digo a los jueces de Comodoro Pro guarda con lo que hacen porque le vamos a hacer tronar el escarmiento. Cuando se restablezca la democracia, el Estado de Derecho, cuando se restablezca la Constitución en la Argentina, van a tener que explicar su conducta ante quien corresponda y muchos, un par de ellos van a ir a parar a Cobunco. Todos estos que hoy persiguen y arrinconan a Cristina, pero qué carajos se creen que son. me poden meter en cana a mí. Ayer me volvieron a amenazar, quieren unificarme. La causa de la piña que metí el día que paramos el golpe contra Cristina, me quieren unificar con el día que tuvimos que ir a protestar a la Comisaría de la Boca por reclamar que se detuviera al asesino de Martín Cisnero que está en libertad y después de 15 años el tipo está en libertad y los que encabezamos aquella protesta quieren que estemos presos, que vayan a explicarle eso a la sociedad. Estoy orgulloso de haber parado el golpe contra Cristina y estoy orgulloso de haber ido a la Comisaría 24 ese día a parar la impunidad a parar a un asesino drogón, narco que vendía droga para la Comisaría 24 y que asesinó a un excelente dirigente social como Martín Cisnero. Me teme en cara Macri la reputa madre que te parió. No me vas a hacer callar ni a un preso. ¿Está claro? Por eso es hora es hora de que pongamos lo que hay que poner en la cancha el pueblo argentino y te digo a vos oligarca prototipo de negrero forro que tenemos de presidente renuncia no haga más daño y andate chau querido que tengan buen día oligarca caballero prototipo de negrero que explotaste al obrero sin tenerle compasión ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación oligarca oligarca caballero AM740 y radio altarradio para el pueblo de negrero de negrero Gracias.